Amor Amor no me hagas sufrir Estoy pensando que te perdí Aunque a mi lado fuiste feliz Si estás tan lejos y hay otro amor Que te acaricie y oiga tu voz Recuerda un día que fui de ti No olvides nunca lo que te di La distancia y un recuerdo Están hiriendo mi corazón Lejos, muy lejos puedes estar Pero por siempre te voy a amar Si estás tan lejos y hay otro amor Que te acaricie y oiga tu voz Recuerda un día que fui de ti No olvides nunca lo que te di La distancia y un recuerdo Poco a poco quiebran mi voz Aunque te quiero No puedo creer Tus lindos ojos y quererte más No olvides nunca lo que te dijes 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 Blanegan